Un destino inteligente pasa por desarrollar acuerdos público-privados de todos los agentes que intervienen en la experiencia del turista, por ejemplo, a lo largo de toda la ciudad. Porque aunque estos sean de naturaleza distinta, infraestructuras, retail, museos, hotelero, cada uno de estos tiene objetivos distintos, aunque sí que comparten una cosa en común, que es el turista que se desplaza y se beneficia de sus servicios. Nosotros en Andalucía Lab lo que hacemos son diferentes jornadas de formación en diferentes formatos. Sí que hay una gran oportunidad en las pequeñas empresas, porque tienen una capacidad de personalización hacia el cliente, una fuente de diferenciación muy grande, que las grandes cadenas no pueden llegar a eso porque tienen que tener unos estándares para dar su calidad. Pensando en el perfil de empresa pequeña, en el entorno familiar, crear grupos de formación en los cuales se pongan en común experiencias y conocimientos de otros establecimientos del mismo rango y situaciones parecidas, puede permitir coger ideas para innovar y para mejorar. Yo creo que la formación puede ayudar mucho a estas empresas a que mejoren su producto y su servicio. La actividad de Mobile World Capital siempre pasa por intentar llegar a acuerdos público-privados para desarrollar este tipo de iniciativas altamente innovadoras que mejoren la calidad de vida del ciudadano y del turista y, por otro lado, haga estas empresas mucho más competitivas. La creación de sinergias con empresas del destino, en la manera que colaboremos y pensemos en destino y no pensemos solo en empresa, es otra de las fuentes de diferenciación. Con la experiencia que hemos tenido de Mobile Thinking Days, se ha generado un grado de madurez y un punto de interés a través del cual estas compañías que tienen impacto en la experiencia turística en la ciudad comienzan a llegar a acuerdos entre ellas para poder desarrollar iniciativas transversales y poder ayudarlas a subirse al carro de la transformación digital en este sentido. Animar a las empresas a que participen, pues porque todos tienen o un conocimiento, o una experiencia, o un bagaje, es decir, conocen a sus clientes, saben lo que les gusta. Ese concepto de trato familiar al final son un conjunto de acciones que podemos adentrar. Las empresas turísticas hay que dotarles de las herramientas para poder mejor decidir qué tipo de tecnología es utilizar en cada caso. Entender cuál es el impacto en sus negocios de la transformación digital que está acaeciendo en esta nueva economía. Ponerlas en común van a permitir que todo el sector mejore, es decir, si tu vecino mejora, tú también vas a mejorar. Y yo creo que es un gana-gana en el que todos tenemos beneficiados. ¡Gracias!